pero bueno 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 estamos aquí de vuelta estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo con un nuevo vídeo y va a papá papá es correcto gente estamos probando estamos probando rocket le escucharon bien rocket y gente vamos por allá vámonos vamos vamos saltamos con este vamos al tico perfecto perfecto aquí las escenas adelantamos vamos perfecto increíble canta increíble qué escenas increíbles saltamos luego vamos w para esquivar los míralos 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 ahí estamos con la intro de rocket lee gente a ver a ver cómo voy a quedar con este por lo mientras vale rocket lee ya había traído antes no a este canal vale usa control por una experiencia única no tenemos control ahorita pero después tal vez si lo probemos vale vamos 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 el balón está arriba está en aire está en el balón vamos 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 que sí vámonos 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 nuestro balón nuestro balón vamos por acá la vueltica la vueltica gente no tenemos no tenemos turbo no tenemos turbo no levantamos salió ahora la mierda a veces y잖아요 hombres el ramón pero vamos o no 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 vamos a sino garantizar le mario y mario y名ас etc irán para los parámenes a la melís vamos estrellana balón balónbalón balán antes de paraťáticos el romanticismo el permanente saltico lo agarramos, saltico, 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 ahí estamos perfecto, no, 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 no Vamos, 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 vamos. Epale, epale, epale. Uy, tío. Avanzamos. Avanzamos por aquí. Agarramos turbos. Avanzamos turbos. Avanzamos turbos. Uy, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Vale. La esquivamos, la esquivamos, la esquivamos. Nos la llevamos. Nos la llevamos. ¿Dónde está? Quedamos a chocar con el chaval. Encima, 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 encima. ¡No, no, no! A ver, primero que nos meten, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Gol, 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 gol. Gol, gol. Primer golazo de América, gente. De primero, primerito, Merlín se la llevó en toda la carita. Merlín se la llevó en toda, en toda la carita. Merlín dijo que me acaba de pasar, que me están haciendo, que me está pasando. Nuestra puerta, nuestra puerta, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Pero qué haces? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Épale. Por acá, 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 por acá. Vamos, 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 vamos. Por aquí, 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 por aquí. ¡Vámonos! Uy, no, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Vamos, 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 vamos. Llévatela, 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 llévatela. vamos 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 para hoy no agarramos turbos agarramos duros por aquí donde podemos hablar turbos algo turbo 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 vamos 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 por aquí está dice vamos vamos fuera fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí vamos fuera de aquí y protar, fuera de fuera de no, 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 no no, no, no vamos, 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 muevete, muevete muevete vámonos, vámonos fuera de mi cancha fuera de mi cancha fuera de mi cancha pelota pelota, pelota, pelota fuera de aquí, fuera fuera de esta zona Fuera, fuera Fuera, 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 fuera Déja, fuera, déjala, déjala Vamos, por allá Por allá, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, 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 vamos Uy Que movida, que movida Me la está llevando Se la está llevando Vamos, no, choque, choque Vamos, vamos 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 Vamos, y otra, y otra No, no, no Chaval, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, por aquí, vámonos Perfecto, perfecto, está por aquí atrás Está por aquí atrás Volvemos por aquí Qué saltico tan inesperado Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Uy, que no le di, creo Vamos, salió volando Salió volando Y vámonos, por allá Vámonos, por allá, para allá, por allá Vamos, por allá, vamos Vamos, 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 vamos Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Otra vez se lo llevan Parece que pesados, eh Qué pesados son con llevársela para acá, eh ¡Qué pesados! Vámonos, no, 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 no No, 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 no A ver Vamos, perfecto Por allá está muy bien, eh Me gusta tu forma de pensar Me gusta, me gusta, me gusta, eh ¡Me encantó! Merlín ¿Qué acaba de pasar, eh, Chon? Vamos, vamos Vamos Está complicado, eh Está complicado Vámonos Carlos Vamos, Carlos Vamos, vamos Vamos Por aquí no la queremos, eh Por aquí no la queremos Muchas gracias Vámonos Por aquí afuera Por aquí afuera Vámonos Aquí, aquí, aquí Ya tengo solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo ¡Vámonos! Anotó Mira, 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 mira Vamos ¡Se bloque! ¡Se bloque! ¡Se bloque! ¡Qué grande! ¡Qué grande ese bloque! ¡Qué máquina! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ganador azul! ¡Ganador azul! ¡Perfecto! 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 ¡Cero de pink! ¡Cero de pink! ¡Cero de pink! ¡Todos cero de pink! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Puntaje, asistencia, ayuda, tiro, goles Bueno, 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 bueno Increíble ese bloque Salvó la pelota ese bloque Salvó la pelotita ese bloque ¡Vamos! Vamos a ver en garaje Un poquito Vamos a personalizar el vehículo Vamos a ver qué tenemos por aquí Está guapo, ¿eh? Mira, todo está guapo por aquí Nos quedamos con este, ¿no? Vamos a probar un poquito Cambiamos aquí los colores Me gusta esto Somos el equipo naranja El equipo roja El rojo me gusta Rojo con... Con rosa Puede ser rojo con rosa O puede ser rojo con naranja Naranja se ve guapo, ¿eh? Pero naranja como más Ahí estamos Y si somos azul Vamos a ponernos Un poquito verdosos Como Willyrex ¿Vale? Tan, 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 tan Y nos ponemos... ¿Qué nos ponemos? Un morado Un morado como Vegeta Un morado como Vegeta Vale, pintura, ruedas Aquí ruedas Estas me gustan No sé si se pueden ocupar Ruedas Importado Dice Uy A ver Ok, ok, ok Vamos por acá Aceleradores Este O este O este Vamos a ocupar este Perfecto Aquí no hay nada Aquí Van a las internacionales Vamos a poner aquí la de Mostrar filtros No, gracias Vamos a poner una Que somos de parte de México Vamos a poner a México Vamos a poner a Mexiquito por aquí Ahí estamos, México Vamos, México Vamos, México Vamos a poner aquí El clásico Está guapísimo ese Este O este Este me gusta Por probar, ¿eh? No No sé Ya está, ¿vale? Ya está, vamos Regresamos Regresamos Intercambiar No, gracias Jugar Perfecto Informal Competitivo Informal Que es informal Tiempo limitado Tres contra tres Tiempo estándar Dos contra dos Vamos a poner Cuatro contra cuatro Buscando Buscando Entrenamiento Mientras esperas Vamos a poner un entrenamiento Un aéreo Vamos a ponerlo El novato Mientras esperamos O sea, mientras cargas Este está muy guapo, ¿eh? ¿Qué cuchillo tan guapo, eh? Mira, 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 mira Vamos a ir al aire En el aire En el aire Uy, 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 uy En el aire ¿Cómo llego a estar? Ah, pudo saltar doble Puedo saltar doble Perfecto Ok, ok Volvemos a empezarlo Le damos turbo ¿Vale? Turbo, turbo, turbo Solto doble Uy, creo que era Creo que ya sé cómo era Vale, vale Ahorita que se reinicie Ahorita que se reinicie Vamos, vamos, vamos Uy, ya muy tarde Es así Vale, vale, ya Tengo que golpearlo Tengo que golpearlo Vamos Vamos A ver Es saltico, saltico, saltico Y No llegamos Vale, no llegamos No llegamos, no llegamos Vale Qué lástima no llegar, ¿eh? Mira, es que es así Vas Y como que irás con la W Dos veces para que puedas Y entramos nuevamente Y entramos nuevamente Es que está complicado Está complicado, te digo yo, ¿eh? Vale, vale, vale Y no llegué No llegué No llegué No llegué No llegué ¿Por qué no llegué? Es que sí llegaba, ¿no? ¿O no llegaba? No No llegó ¿Por qué no llegó, eh? Sí, tengo que llegar Es que De alguna U otra forma Tengo que llegar Mira No No, 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 no No llego ¿Cómo? ¿Cómo salto más alto? A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vale, vamos para acá Ya cargó Vale Ya estamos aquí, ¿vale? Vale No nos podemos ver No nos podemos ver Hay otro Ryan Dos Ryan Somos aquí Perfecto En la liga de Copia Champions Copia Champions Rocket League Run, 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 run Run, run Somos cuatro contra cuatro Vámonos Vámonos Uy Oye, qué tremendo Qué tremendo golpecito Me acabo de llevar yo Vamos Saltico Uy Saltico, saltico, saltico Saltico, saltico Qué fue eso Vamos Ryan Vamos Ryan Vamos Ryan No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, vamos, vamos Casi Casi la liamos Casi la liamos Vale Nada, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Acá hay mucho carro Acá hay mucho carro Me empujan Me empujan Todas me empujan Vamos por aquí Us Saltico Uy Casi la meten Chaval Están fuertes aquí Están fuertes Están fuertes Están fuertes Vale A ver Que no pandele El pánico Que no pandele el pánico Vámonos Vamos Vamos Uy Casi 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 Me agarraron el turbo Me agarraron el turbo Pero aquí agarramos un turbo Aquí agarramos un turbito Vamos 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 No llegamos Al turbito Vale 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 Se lo llevan Se lo llevan aquí Vamos 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos 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 Tenemos Tenemos el balón Tenemos en la mira El balón Vamos equipo Vamos equipo Vamos Vamos por aquí Nos esperamos por aquí Vale 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 A donde va Baloncito A donde va Baloncito A donde va Ay Pues estás por allá Gracias Ya me di cuenta Vamos 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 Épale Está muy alto el balón Está muy alto el baloncito Vale 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 Perfecto Perfecto A ver una pregunta Una pregunta Pregunta seria Si yo pongo turbo La gente que está A mi alrededor Eh Re Olvídenlo Ay Ya Ya lo descubrí Solito Vale Eh Perfecto El turbo Me encanta El turbo Ahora sí Vamos 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 Oh Tremendo Golazo De Edison Tremendo Golazo Mira 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 Como va Que 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 Golazo Autogol Fue autogol De O sea Fue Edison Pero ayudó El que está al lado El de After After Choc Se quedó en Choc Vamos Épale A donde crees que vas A donde crees que vas Vale 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 Ay Ay Vamos No 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A donde crees que vas Barroncito ¿A donde crees que vas? Vámonos 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 No Vamos No No Corre 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 Vamos 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 No, 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 no Mira, 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 qué golazo Uy, marcadito Marcadito el Leaf El Leaf Oh, qué delicia, qué delicia de gol Lo estoy saboreando, gente Lo estoy saboreando Uy, 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 uy Vamos, uy, no No, 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 no Tampoco saboreamos victoria tan rápido Tampoco saboreamos victoria tan rápido Vamos, vamos, vamos Autogol Autogol No puede ser Otro gol Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Pero bueno, increíble ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, yo no me lo puedo explicar Yo no me lo puedo explicar, vale, no sé qué acaba de pasar Pero eso claramente fue una sabotea del propio equipo Eso claramente fue un contrincante malo Epale, ¿a dónde vas? No sé si fue a posta o no sé si realmente no sé lo que estaba haciendo Y dijo, aquí meto, aquí meto gol, eh Aquí meto gol, pensó el chaval Y se metió autogol Que eso es otra cosa, que eso es otra cosa, eh Eso es, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento Un momento, un momento Un momento 30 segundos 30 segundos, gente Vamos aquí Vamos por aquí esperando No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Vamos ¡Vamos! ¡Sóltale ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡No! Imagínate que fuera el gol, eh Imagínate que hubiera sido el gol Pero bueno, primera posición Primera posición Gente Increíble, tres goles Tres goles, segunda partida que jugamos No, 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 no Estamos Intratables, gente Intratables, gente Aquí vamos ahora Increíble, los tiracos Nos acabamos de aventar A ver A ver, a ver, aquí Samara Samara tiene, eh, guardar Repetición, ¿no? Mejor Guardamos, pero Ocultar, listo, vamos a poner en listo Hay uno que tiene un Pin alto, eh, y Samara Samara tiene un pin de 10 O sea, tiene pin de 10 Hazme el favor No tengo pin de 71 Y Sabri tiene pin de 184 Y ojito, ojito, eh Edison, creo que se fue Edison Creo que se fue Edison Ajá, Edison se fue Vamos a ver si entra otro más Aquí el partidito Vamos a poner aquí Ya estamos listos aquí Uy Vamos, 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 vamos Uy Ah, mío Vamos, 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 vamos Vamos Está, está complicado Está un poquito complicado Estar jugando con Con más peña Porque, bueno, o sea Ya con más peña Se complica la cosa Ya con más peña Se Ahí se que está Aquí está Samara Aquí está Samara Samara, no sé si es hombre o chica Pero bueno Vamos a decir que es chico o chica O es Se llama Sabri Dice, se llama Sabri Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Saltico por aquí Saltico por aquí Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No Me quedé sin Me quedé sin nitrógeno, eh No, no, no Samara Samara, ¿qué haces? Samara, Samara Por favor, Samara Es que somos malos, eh Me voy a decir Y así ganó Y así ganó En primer lugar Imagínate Si lo gané Siendo malísimo Vale Saltico por aquí Saltico por aquí Buscando, buscando, buscando Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy Y no la cansamos Ati Vamos, vaya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y estamos solos Hay que recordar eso Estamos solos Y aún así No podemos meterla Vale, 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 vale Meterla en la portería De gente Porque si no Uy Si no Ya te digo yo que Todos los mal piensan Vale Vale por aquí Vale Vamos, vamos Perfecto Los demás, ¿qué? Los demás, ¿qué? No lo sé No lo sé Vamos Un poquito por aquí Un poquito por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Samara Samara Dale Samara, ¿me cagas de empujar? A ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy Empale, empale, empale Para Samara Empale, Samara Vamos Defiende la zona Defiende la zona Vamos Uy Samara, ¿qué haces? Vamos, vamos Vamos Pero ¿Por qué la vuelta? ¿Por qué la vuelta? Ahí estamos Perfecto Vamos Uy Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede Vamos No, ahí no Ahí tampoco A ver Calmado Calmado, eh Calmado, calmado Que va muy flipado Vamos Los demás, ¿qué? Los demás no entran, parece Vamos Por aquí Samara se detuvo, ¿no? Es que somos malísimos Vamos Vamos a ver Vamos a ver Samara Vamos a poner aquí No hay nadie más Vamos a poner Vamos a poner en dejar La partida Entonces Vamos a continuar Otro partido Igual Me gustó este Vamos a ver si podemos Hacerlo Vamos a poner un 4 contra 4 Y ponemos En entrenamiento ¿Vale? Vamos a poner un Un tipo portero Vamos a intentar eso Un novato ¿Vale? Mientras Empieza a cargar la partida ¿Vale? Somos portero ¿Vale? ¡Uy! Somos portero Pero un tremendo portero Que se va de la portería ¡Uy! Pero Que golazo Me acaba de meter, eh Que golazo Aquí como portero A ver Viene balón Viene balón Viene balón Viene balón ¡Vamos! ¡Uy! Pero Increíble A ver Otra vez Vine balón Viene balón Viene balón Viene 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 ¡Vale! Ahí estamos Perfecto Está muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Siguiente 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 Vamos 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 Viene balón Viene Vamos Viene Vamos De ladito Vale 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 Nada mal Nada mal Nada mal Vamos Continuamos Perfecto 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 Ahí de fondo Viene de fondo Viene de fondo Viene de fondo Vale 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 Ahí le empujamos Perfecto 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 Mira 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 Viene Pum Otro 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 Viene por aquí Por la derecha Se acerca Se acerca Sigilosamente Pues que no sabe Que vamos a empujar Vámonos Vámonos Chavalón 64 ¿Qué? Metros por segundo No, 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 no Como Como tiempo de respuesta ¿No? La velocidad A la que se fue el balón Supongo yo ¿No? Vamos ¡Uy! Caedita Caedita Esa casi la perdemos También te digo Esa casi la perdemos Mira, mira, mira Pum De ladito De ladito Vamos Continuamos Continuamos Ahorita a ver si se Hace una partidita Vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡No! Mira, 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 mira ¡No! La pasé ¡Uy! Está, está, está Está complicada, eh ¡Está, está complicada! ¡Oh! La pasé, ¿no? Metieron gol Metieron gol Metieron gol Me metieron gol, ¿no? No, si la paré Si la paré Nice Es que chaval Yo soy una máquina Soy una fiera Vale, 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 vale ¡Uy! Portero otra Viene portero con todas Mira, 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 mira Viene, viene, viene ¡Pum! De ladito ¡Pum! De ladito Gente Ok, ok Dice Nada mal Nada mal Para Eh Ser un portero Vamos a ver Un delantero Mira, sigue buscando Si no vamos a ir a otra Vamos a A menú principal Vamos a ver Que parece que Que les cuesta, ¿no? Parece que les cuesta Vale Mmm No, 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 no Nada de música Nada de música Nada de música Hostia Nada de música Gracias Nada A ver, a ver, a ver Saltar No, 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 no No quiero música A ver Modo Modo tiempo limitado Vamos a poner esta Vamos a poner una estándar Vamos a poner esta Vamos a ver si ya Buscando informar Estándar en Estados Unidos Intentando encontrar El mejor equipo El mejor equipo Para jugar yo Me estoy Acalorando Gente Me estoy Acalorando Por la cantidad De calor que hace aquí Vale Por la dimensión Que está aquí Pero bueno No pasa nada Vale, no pasa nada Vamos a ver Será considerado Para más partidos Si esperas Durante más tiempo La búsqueda Puede durar Estos dos minutos Vale, bueno Mientras esperamos Que cargue Hostia Mira, mira, mira Mira Voy a empezar Y ya estoy aquí Ya aquí Diciendo que mire Vale, vale Somos de tres Vale Somos última partida Gente Última partida De tres Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 2 1 Vamos, vamos Vamos, vamos 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 A donde Gracias que más Vamos No agarramos eso No hay problema No hay problema No hay problema Uy, eso sí Eso sí Eso sí Hay problema Por no agarrarlo Vamos A donde Gracias que más Vamos, vamos Vamos Ehh ¿Eres bobo? ¿Eres Bobo? Ah Creo que Creo que sí es bobo Creo que sí es bobo Creo que sí es bobo Creo que Creo que sí es bobo Vamos Vamos Pro, 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 pro Muévete No, 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 no Uy Minuto cuarenta Y yo Chao No, 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 no No tenemos que recuperar La gente Nos tenemos que recuperar Vamos Esperamos Esperamos por aquí Esperamos por aquí Esperamos por aquí Uy Se nos fue Gente Se nos fue 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 La agarramos por aquí Vamos Vamos ¿No? ¿Pero qué haces? Increíble Increíble A ver Llevan dos Vale No me quieres animar Pero es que llevan dos Llevan dos Chaval Y acabamos de empezar Nos están metiendo La que no está escrita Vale Mira, 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 mira Vamos Pum Porque lo rompí, ¿no? Creo que lo destruí Vamos Vamos A ver Nos quedamos como portero ¿No? Nos quedamos como portero Visto lo visto Visto lo visto Me quedo como portero Ya que no hay nada de porteros Vale Ya nos metieron dos Así que no se puede No se puede jugar así Si no, no, no Termina, viene, viene, viene Viene, 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 viene Vamos, vamos, vamos Equipo Vamos Uy, uy, uy No, no, no Es que es Justamente cuando me estaba recargando Vamos, vamos, vamos Viene balón Viene balón Viene, viene, viene Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Vamos sin agarrar esto antes Vamos, 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 vamos Pero ¿Es que eres bogo o qué? ¿O qué te pasa? Vale, vale, vale Vale, viene, viene Viene, viene Se va Se va Se va Perfecto Se va, se va, se va A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Que no podemos tener más No nos podemos tener más gente Voy Pero Uy A ver A ver Si se vamos por tu día Vamos, 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 vamos Vamos Que Aquí paramos un gol Aquí paramos un gol Gente ¿Es su portero? Este es tu portero Sí es tu portero Viene Viene balón Vamos Viene balón Viene, 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 viene balón Vamos Vamos, 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 vamos No Vamos perfecto 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 vamos y no casi 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 vale 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 gente vale 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 a dónde crees que vas a dónde crees que vas chavalote no 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 muévete 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 ya muévete ya muévete 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 nuevete a dónde aquí no es ¡No! ¡No! ¡Para allá! ¡Perfecto! 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 ¡No! ¡Perfecto no! ¡Perfecto no es mi definición! ¡Perfecto no! ¡No, no, 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 no! Estamos dando toda la pena Estamos dando toda la pena aquí Mira, 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 mira Es que el chaval dio ahí del lado A ver ¿Saben jugar, vale? ¿Saben jugar? Ya me estoy dando cuenta que saben jugar ¡Vamos! ¡Uy! ¡El boom! ¡El boom salió ahí! ¡El boom, gente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Te llamabas plenarito! A ver No es por ser optimista Ni por ser negativo Pero para meter tres goles En tan poco tiempo Ya mínimo que no meten el cuarto Mínimo que no meten el cuarto ¡Promuévete, chaval! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué humillante sería! ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Por el primer gol! ¡Vamos! ¡No, tío! Bueno, a ver GG Que dentro de lo malo Dentro de lo malo Lo hicieron muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Muy bien Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado A ver A veces que se gana A veces que se pierde Hay que saber perder Hay que saber perder Y... Vale Vale, 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 vale Muy bien Vale, gente Yo aquí me despido Ha sido un gustazo Me encantó este juego Espero dar mucho apoyo Espero comparten Espero Den sus buenos likes, gente Que seguimos compartiendo Día a día Semana con semana Con contenido nuevo Para este canal Recuerden, gente Compartir Dar like Suscribirse Que estamos aquí ¡Que los petamos, gente! Recuerden, tenemos YouTube Discord Instagram TikTok Twitter Y no sé qué más, ¿vale? No sé qué más Hasta la próxima, gente Hasta la próxima Nos vemos Se cuidan